Bueno, nosotros tenemos 27 puntos de encuentro. Puerto López, Machalilla y Salango van a estar en estos 27 puntos de encuentro con los responsables respectivamente. Lo importante es que este COE se mantiene unido, dialoga permanentemente, se reúne permanentemente, de tal manera que, más allá de cualquier error que pueda suscitarse con la organización de estos simulacros, de una u otra manera van nutriendo porque vamos a ir corrigiendo. En todo caso, también es la primera experiencia que vamos a tener en el tema marítimo, esto es nuevo, este simulacro en el tema marítimo nos va a permitir un poco evaluar nuestras destrezas. Estamos invitando a todos los compañeros pescadores y de las operadoras turísticas para que participen del mismo. Aspiramos que tengamos toda esa colaboración como en efecto ya lo están demostrando y de esta manera poder tener o estar preparados un poco con algo que no estamos exentos de que pueda ocurrir. Usted como presidente del COE, ¿se ha difundido la hora que se otorgarán las cilinas? A ver, la hora no se ha difundido, hay una hora tentativa que es 11 de la mañana, pero en cuanto escuchemos la alarma inmediatamente nosotros tenemos que participar. En cuanto suena la alarma nosotros tenemos que evacuar a los diferentes puntos de encuentro. Estamos distribuyendo estas hojitas a todo el centro de la población y las vamos a seguir difundiendo a través de los medios de comunicación porque aquí están todas las zonas seguras, por ejemplo, Puerto López tiene 6 zonas seguras, Machalilla tiene también 6 zonas seguras y Salango también tiene cerca de 12 zonas seguras. Entonces, estas zonas de evacuación que ya la gente las conoce porque no es la primera vez que estamos haciendo, unidos a la zona de evacuación marítima, son a donde nosotros tenemos que ir. Si el simulacro nos coge a la hora tentativa en alta mar, nosotros tenemos que evacuar no hacia la playa, sino hacia el mar adentro, como decimos. En todo caso, aspiramos que todos colaboremos, participemos. Después de que suena la alarma serán 30 minutos para poder tentativamente ir a los puntos de encuentro y de allí comenzamos a descender. Con los sectores prioritarios, adultos mayores, personas con discapacidad, ¿ellos evacúan también o...? Todo el mundo tiene que evacuar, lógicamente. ¿Se va a dar la asistencia con todas las instituciones? Tenemos cierta asistencia, no todas, hay algunas camionetas de parte de la institución que van a estar, la policía va a colaborar, Tánsito va a colaborar, es decir, todo el mundo va a poner su contingente, el parque Machalilla, es decir, todas las instituciones donde tenemos cierta logística, todas las vamos a poner a disposición de la ciudadanía. Queremos invitarlos este 31 de enero a participar de este simulacro, el primero que se hace como plan piloto en Puerto López, marítimo-terrestre, porque terrestre hemos hecho muchos, pero es marítimo-terrestre y vamos a tener observadores internacionales, vamos a tener la presencia de varias autoridades, de tal manera que vamos a participar de este simulacro para estar preparados. Dios nos permita que pueda ocurrir un acto de esta naturaleza, no podemos predecir cuándo va a ocurrir, pero este país, nuestro país está expedito a que sea parte de todas estas situaciones de sismos y de terremotos, por lo tanto tenemos que estar preparados.